Este día, que sea el día más feliz de ellas, que sea el día que sus hijos la rodeen, la abracen, la acaricien y le digan cuánto la quieren. Hay momentos en que eso se olvida, pero la madre debe estar rodeada de sus hijos y sus hijos querer la madre. Fuerte abrazo en este día tan especial.